Doña Luz, Doña Luz, mire. Le traigo pan. ¿Cuál? Ay, mi niña, pero ¿cuál pan? Por lo siguiente, esa charola yo no veo nada. ¿Y mi pan? Yo en estas bolsitas veo algo adentro, pero no sé qué sea. Con esto iba a comprar las medicinas de mi abuelita. Ay, princesa. Pues mira, ¿sabes qué? Vete a tu casa y le dices a tu mamá lo que pasó. Que te prepare más pan. Y tú mañana me lo traes y te prometo que yo te lo compro todo. No tengo mamá. Y yo hago el pan. Pero no tenemos dinero, solo soy yo y mi abuelita. Ay, mi niña. Pues mira, yo sé que no es mucho, pero de algo te va a servir. Ven. Gracias, Doña Luz. Yo mañana te espero, ¿eh? Sí. Usted me robó mi pan. Y yo lo compro para las medicinas de mi abuelita. Por favor, devuélvemelo. A mí tú y tu abuelita no me interesan. Además, yo soy un hombre rico. Muy rico. Y voy a poner una panadería aquí a la vuelta. ¿Entendido? Además, ¿tú qué sabes de hacer panes y todas estas cosas? Tú no tienes un plan de vida. A mí eso no me importa. Lo que me importa es de que mi abuelita se recupere. Entonces, devuélvamelo, por favor. Ah, ¿quieres tu pan? Claro que sí. Tenga tu pan. Y déjame en paz. Hola, abuelita. No pude conseguir mucho. Un señor feo y gordo me robó todos mis panes. Pero es lo único que pude conseguir. No te preocupes, hijita. Vamos a ver qué vamos a hacer, ¿ok? Te quiero mucho, abuelita. Ay, yo también, hijita. Te prometo que voy a conseguir más dinero para tus medicinas. Aplicar más de una pastilla es riesgoso. Poner más de 10 mililitros puede ser riesgoso para la salud. Ok, solo un poquito. Ups, traigo humanos de mantequilla hoy. Viejito gordo, ¿me las vas a pagar? Lleve su pan calientito. 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 Niño, te dije que no te quería ver vendiendo en esta colonia. Hoy es el día más importante de mi vida y voy a abrir mi panadería y no quiero que nadie me rebate mis clientes, ¿entendiste? Esta chororita es mía, no te vuelvas a poner por aquí, esta niña va a creer que me va a quitar el día más importante de mi vida, robándome clientes. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hola. Ay, niña, quedó con cister pan. ¿Lo quiere? Sí, sí, dámelo. No, si lo quiere me tendrá que dar cinco mil pesos. Estás loca, niña, no te voy a dar nada. Bueno, me voy. No, 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 por favor. Cinco mil pesos y rápido. Ay, es lo menos. Ay, ay, como todo. Dámelo, dámelo. Mira, abuelita. Esto no es tija. Le dije que iba a conseguir más dinero para tus medicinas. Ay, me seguiste. Mina, te quiero tanto, mi amor. Ay, me seguiste. 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 Gracias.